hola hola qué tal amigos qué tal amigas qué tal gente bienvenidos nuevamente a nuestro canal el canal de todos ustedes gente antes de dar inicio a este vídeo quiero darle gracias primero que todo adiós y gracias a todos los que se han suscrito a mi canal para cada uno de ustedes mil bendiciones que la suerte los atropelle que este 2021 sea mejor dicho excelentísimo para cada uno vale y bueno gente continuamos y hoy les voy a hablar de una aplicación es de un juego que creo que está ahorita mucho de moda me parece muy interesante y es muy fácil para generar un dinerito extra que no nos puede caer mal en estos momentos si yo sé que hay muchas aplicaciones que son complicadas que son un poquito difíciles que se hacen duras para llegar a un mínimo de retiro pero estuve analizándola y me parece que esta aplicación por mucho mucho en ocho días tú puedes llegar y eso mucho puede llegar a retirar el mínimo que son tres dólares listo entonces si quieres saber de qué aplicación estoy hablando de qué jueguito es te voy a invitar a que te quedes en el vídeo y no te vayas a perder un detalle porque hay una cosa importante donde tú vas a encontrar los métodos de pago que no está incluido en el juego sino toca buscar otra página externa y yo te lo voy a estar explicando cómo es vale y si eres nuevo o eres nueva y hasta ahorita estás viendo este vídeo te voy a invitar a que en la parte de abajito te suscribas des clic en el botón de suscribirte actives la campanita y dejes tu like porque te pido es que actives la campanita porque si llego a subir nuevo contenido tú vas a ser el primero o la primera en enterarte y si voy a hacer sorteos tú vas a ser el primero o la primera en enterarte estamos entonces para no darle tanta la hora gente pues vamos a la intro y ya regreso con cada uno de ustedes y bueno gente estamos acá regreso y recuerden que en la descripción de este vídeo voy a dejar el enlace de la aplicación voy a dejar el enlace de la página donde vamos a encontrar los métodos de pago cuánto es el mínimo de retiro y también le voy a dejar el enlace de nuestro grupo de whatsapp así que si tú eres nuevo eres nueva y quieres formar parte de él estás cordialmente invitado o invitada recuerda personas que quieran trabajar y la verdad no es un grupo que tengo 200 300 en el grupito no son un grupo moderado se puede decir pero muy excelentes son muy trabajadores la verdad comparten páginas muy excelentes aplicaciones en fin entonces están invitados entonces estamos aquí gente y como pueden observar este este es el nombre de la aplicación esta aplicación hasta ahora lleva 12 días de haberse lanzado ya les voy a mostrar entramos aquí en acerca del juego bajamos y como pueden observar aquí abajito dice 8 de diciembre del 2020 o sea que tiene prácticamente 12 días de haberse enlazado si tiene una calificación de 3.4 me parece que está bien en fin lo que yo recomiendo es que estas aplicaciones nuevas hay que sacar el jugo rápido gente y yo estuve analizando la y por mucho 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 que uno haga su primer retiro por mucho mucho 8 días lo pueden hacer si juegan a diario que dediquen por ahí tres horas a diaria dos horas van a sacar rápido ese retiro vale entonces después de haberlo explicado a esta gente vamos a pasar a nuestro panel principal de esta aplicación y les voy a enseñar que lo que vamos a hacer en ella estamos aquí en la interfaz de este jueguito le voy a explicar rápidamente que es lo que tenemos que observar como pueden observar aquí en la parte superior donde les estoy señalando y vamos a ver reflejado nuestros puntos en esta ocasión se llaman gemas sí y vamos a reflejar nuestras gemas nuestra puntuación y vamos a ganar esas gemas de la siguiente manera como pueden observar aquí tenemos esta esta spin vamos a ganar gemas también por ingreso diario vamos a ganar gemas por esta otra spin o ruleta y vamos a ganar también gemas por este raspa raspa que yo llamo raspa raspa así vamos a mostrar rápidamente qué es lo que tenemos que hacer en cada una de ellas damos que viene está en la primera nos aparece esto ojo dice que para girar esto tenemos que ver un vídeo como pueden observar ahí free listo entonces como para no alargar no alargar tanto el vídeo gente no lo voy a ver y ya ustedes van a comprender que como les estoy explicando para poderla girar tienen que darle clic en este lado donde dice free para que puedan girarla listo si no me equivoco está este método está esta partecita acá tiene ciertos tiros limitados cinco o seis tiros por día o cierta cantidad de hora para que la tengan pendiente no es que lo van a jugar todo el día hay cierta cantidad de tiros entonces nos regresamos vamos a entrar aquí en el historial por día nos van a regalar también gemas entramos como pueden observar yo hoy para el día 3 igualmente para recolectar esas gemas tengo que ver un videito como pueden observar acá igualmente tampoco lo voy a ver para no alargar tanto el vídeo y como van a observar pues pasando los días nos van a ir aumentando las gemas en el primer día me regalaron 100 en el segundo 200 ahorita en el tercero serían 200 ya en el cuarto serían 300 en el quinto serían 300 en el sexto serían 500 y en el último serían 800 gemas listo entonces vamos a regresar cierro y vamos a entrar al spin como pueden observar gente aquí para ponerla a girar tenemos que perdón tenemos que dar clic aquí en el centro esta la ponemos a girar a girar dando clic en el centro gente listo vamos a ver si la puedo girar sin necesidad de ver el vídeo vamos a ver no pero ahí lo vamos a poner a funcionar de esta manera igualmente no lo hago gente como para no alargar tanto el vídeo y como pueden observar vamos a tener la posibilidad de ganar desde 10 gemas hasta 800 gemas listo entonces minimizo y vamos a entrar aquí el raspa el último que yo le dije y que lo que vamos a hacer en este lado como ya muchos sabemos lo único que tenemos que hacer es rasparla y algo importante acá me gané 50 gemas si yo quiero doblarla obviamente tengo que ver el vídeo y si no queremos doblarla pues lo que yo les recomiendo gente es que siempre veamos los vídeos siempre dupliquemos nuestras gemas vamos a llegar así más rápido a nuestro mínimo retiro entonces obviamente como yo les estoy explicando pues no lo voy a ver para no alargar el vídeo entonces le doy clic a donde dice por ahora no listo entonces le doy clic y como pueden observar se me sumaron esas 50 gemas en la parte superior estos son los jueguitos secundarios de esta aplicación por así decirlo son los juegos secundarios y entonces vamos a entrar ahora al juego principal ojo vamos a dar clic aquí donde dice estar ojo en esta parte damos clic y lo único que tenemos que hacer gente yo creo que ya mucho conocen esta parte de estos juegos ya he subido bastante vídeos referente a estas y son juegos muy divertidos tenemos que dar clic en los colores que sean repetitivos digamos en los rojos como resalta ahí en los rojos en azul y como pueden ver vamos a ir subiendo aquí un récord o un score y nos dice que el primero tenemos que llegar a 1200 para subir al siguiente nivel nivel 2, niveles, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7, fin y dependiendo de la jugada que hagamos en esta parte superior hay unos puntos donde llevamos las gemas nos van a ir regalando también gemas vale entonces lo que tenemos que hacer gente dar clic en los colores que son iguales rojas, las moradas, amarillas, rojas, amarillas lo primordial de esto es tratar de no dejar ningún cuadrito, ningún color sobre la pantalla tratar de eliminar todo entre que ustedes eliminen todo, más puntos van a obtener entonces vamos a eliminar este, vamos a darle este voy a hacerlo de una manera rápida como para darle el ejemplo a ustedes cerramos acá, acá hay que tratar de jugar de una manera inteligente para que no les vaya a quedar en la pantalla acá aquí por ejemplo nos van a regalar este cofre dice que si queremos ver el cofre pues obviamente no lo vamos a ver ahí nos van a regalar también otras gemitas cierro aquí jugamos donde más tenemos, acá y listo me quedaron bastante porque no supe coordinar bien las jugadas y como pueden ver pues si alcancé a pasar al siguiente nivel porque hice 1260 puntos y era 1200 o sea que con 60 punticos que sobrepasé pude pasar al siguiente nivel y como pueden ver por pasar al siguiente nivel me regalaron 10 gemas y me preguntan que si quiero duplicarlo pues voy a ver un video y como saben pues obviamente no lo voy a ver para no alargar tanto el video entonces lo voy a coleccionar a 10 gemitas y aquí en esta parte vamos a encontrar unos comodines se puede decir así, tenemos el martillo tenemos esta que es como para cambiar este un color digamos que si ustedes acá necesitan un morado entonces el morado lo pasan para este lado para que puedan hacer la jugada eso ya lo pueden utilizar es como faltando terminando las jugadas que le faltan poquitico para terminar las jugadas eso es lo que van a hacer, listo gente y aquí en este lado pues vamos a que nos cambien la jugada vuelve y como quien dice reorganizan los colores por si los tienen muy desordenados eso también lo van a ayudar si se les llega a acabar esta ayuda gente ojo, si se les llega a acabar esta ayuda no vayan a ver videos porque le van a descontar gemas me parece, si no me equivoco van a descontar de 100 gemas entonces la idea acá es ganar más no perder, listo entonces lo primordial lo que yo les aconsejo es que juguemos juguemos, juguemos no hay afán ni nada si nos juguemos ya de pronto si la necesitan así como para hacer unos buenos puntos pueden utilizarlos como dinero del resto gente mi consejo es que no lo utilicen, vale entonces me voy a regresar vamos a regresarnos y ya estamos aquí en esta parte otra vez en esta parte principal vamos a entrar en este lado gente ojo, aquí les voy a señalar vamos a entrar aquí donde está este carajito donde está este muñequito vamos a dar click y aquí vamos a encontrar para invitar a nuestros amigos y meter nuestro código de referido ojo este va a ser tu código de referido y aquí vas a encontrar el enlace para que invite a tus amigos ya sabes, a tu mamá, a tu papá, a tu prima, a tu novia a tu exnovia, a tu exnovio en fin, todos los que usted quiera invitar y algo importante gente cuando se registren con mi código o con cualquier código que deje algún suscriptor o alguna persona lo pueden hacer y se van a ganar de entrada 300 gemas listo 300 gemas para que estén pendientes o sea que muy importante el código va a aparecer reflejado aquí en la pantalla para que ustedes lo apunten listo entonces así vamos a conseguir 300 gemas de entrada y bueno ya después de haber explicado esto me van a preguntar y bueno César ¿cuánto es el mínimo de retiro? listo gente ya vamos por allá recuerden que en la descripción del video voy a dejar el enlace de esta página para que vayan y miren cuánto es el mínimo de retiro listo bueno mi gente entonces cuando estemos aquí en este lado con la cuenta que ustedes registraron en el juego bien sea por medio de Facebook o bien sea por medio de Google vamos a abrir esta página ¿vale? entonces le damos click esperemos un segundo que se abra la página escogemos la cuenta vamos a esperar un segundito que seleccionemos el juego aquí nos van a mostrar el juego que vamos a o que estamos trabajando aquí nos aparece damos click ojo en este lado y listo estamos aquí en la interfaz de cómo va a ser nuestro retiro como pueden observar gente en esta parte de arriba se nos muestra las gemas que llevamos en el juego ¿sí? yo llevo 2098 y como pueden observar aquí en este lado nos pide que 120 mil puntos 120 mil gemas perdón vamos a ganar 3 dólares 120 mil para ganar 5 dólares tenemos que hacer 195 mil para ganar 10 dólares vamos a hacer 380 mil si queremos ganar 15 dólares vamos a hacer 527 mil 250 y de ahí para adelante igualmente como pueden observar vamos a ganar 20 25 50 100 vamos a ganar también este tarjeta de google play como pueden observar de 5 dólares de 10 de 50 vamos a encontrar el steam vamos a encontrar xbox y vamos a encontrar una cuenta o una tarjeta de paypal de 1000 dólares aunque creo que eso va a ser imposibilísimo totalmente imposible yo creo que mucho mucho que llegue a retirar algo si en verdad se pone a jugar seriamente por ahí 10 dólares por mucho pero lo recomendable pues siempre llegar aquí a los 120 mil puntos que son 3 dólares listo gente entonces para que estén pendientes que así es que vamos a conseguir nuestro mínimo de retiro entonces me regreso a la página principal y algo que se me había olvidado gente acá en esta parte aquí vamos a encontrar otras especies de tareas para ganar mucho más gemas damos click ojo y como pueden observar pues aquí vamos a encontrar juegos vamos a encontrar este encuestas más juegos completar encuestas más juegos y nos va a pedir una cierta o unas unos retos que debemos completar por ejemplo aquí nos dice que sigamos siga una serie de pasos siga una serie de pasos descarga esta app y ábrela hay que ver este video aquí que necesiten la opinión profesional en fin aquí nos dice que lleguemos al nivel 15 nos van a regalar 120 gemas bueno en fin de ahí para allá si de pronto hay personas que están interesadas en esta parte para que entren y jueguen hagan encuestas descarguen juegos en fin y así pueden llegar mucho más rápido a nuestro mínimo retiro entonces gente este es todo el jueguito espero que les haya gustado espero que mejor dicho sea de mucha ayuda recuerden que si juegan seguido por el mínimo mínimo por mucho perdón por mucho 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 en 8 días van a poder retirar sus 3 dólares pero hay que ser constante recuerden gente si ustedes son los que descargan una aplicación y lo juegan cada 5 días créanme que no van a conseguir ganancia vale entonces gente recuerden que los invito a que se suscriban al canal en la parte de abajo eso es rapidito no van a gastar arriba de 5 segundos se suscriben activen la campanita y dejan su like listo entonces me despido cada uno de ustedes nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias.